Economistas nos revelan cómo afrontar la recesión en el país. La devaluación se refiere a cuando el precio del dólar hace esto. Si no se crece lo suficiente, no se genera empleo de calidad suficiente. Descubriremos a las personas con los talentos más sorprendentes que puedas imaginar. Y te presentaremos al único peruano que confecciona el vestuario de los caballeros del Zodíaco. Los fanáticos de países como México, Estados Unidos, España, actualmente me vienen pidiendo muchas armaduras, colecciones completas. Con ellos estás en todas. Este sábado desde las 9 de la mañana en América.